Si algún día en cualquier parte oyes tú decir su nombre Vete hacia allí y sin dudar pregunta si es que es ella y dónde está Hay un nombre que varía en la pared de su vida Por encontrar ese querer que un día de su lado lejos se fue Y yo ahora comprendo porque lejos de todo esconderá Porque ante ello, porque ante ello mi duda era el amor Si alguno de vosotros escucháis decir su nombre Vida hacia él, o río a él, se llama María, se llama María María, María, María 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 Gracias por ver el video.